Las barberías son un pilar esencial en la industria del cuidado personal, evolucionando desde simples establecimientos para afeitados y cortes hasta convertirse en modernos salones que ofrecen una amplia gama de servicios. Hoy las barberías combinan la tradición del aseo masculino con las tendencias contemporáneas en estética y bienestar, creando espacios para la socialización, relax y una experiencia personalizada para cada cliente. Una barbería sigue diferentes tipos de modelo de negocio. Primero los servicios directos, que es la principal fuente de ingresos, incluyendo cortes de cabello, afeitados, arreglo de barba y tratamientos capilares. También la venta de productos. Es un complemento de ingresos a través de la venta de productos de cuidado personal, como champús y cremas faciales. La experiencia y el ambiente. Enfoque en crear un ambiente relajante donde los clientes puedan disfrutar de una experiencia completa de cuidado personal. Y el modelo de franquicia. Las barberías operan algunas bajo modelos de franquicia o como negocios independientes, cada una con su propia personalidad y filosofía. La propuesta de valor de un salón de belleza es similar a la barbería. Se centra en ofrecer una experiencia única y personalizada. Primero calidad y técnica en el servicio. Garantizar cortes de cabello y afeitados precisos, utilizando técnicas profesionales y productos de alta calidad para lograr resultados buenos. Experiencia personalizada y atención al detalle. Cada cliente recibe una atención personalizada, adoptando el servicio a sus preferencias y necesidades específicas. Un ambiente relajante y masculino. Crear un espacio donde los clientes puedan relajarse y disfrutar de su tiempo, con decoración y música que contribuyan a una atmósfera de confort y exclusividad. Y conveniencia y accesibilidad. Ofrecer servicios que sean eficientes y flexibles, con buenos horarios y la opción de reservar en línea o por teléfono o directamente con aplicaciones como Bookset. Una barbería atiende a diversos grupos, cada una con sus propias expectativas. Hombres jóvenes y profesionales que buscan estilos modernos y un servicio rápido que se ajuste a sus horarios muy ocupados. Clientes de edad avanzada, que prefieren quizás un enfoque más tradicional y valoran la experiencia y la consistencia en el servicio. También los aficionados al cuidado personal. Individuos que disfrutan de tratamientos extra como masajes faciales, cuidado de la barba y asesoramiento en productos. Y los clientes habituales y de largo plazo, que son los que valoran la relación y la confianza desarrollada con su barbero, buscando consistencia y calidad en cada visita. Los canales a través de los cuales una barbería llega a sus clientes son esenciales para poder progresar. Primero el local físico, el establecimiento principal donde se ofrecen los servicios. La ubicación es clave para la accesibilidad y la captación de nuevos clientes. Luego plataformas online y aplicaciones de reserva. El uso de sitios web y aplicaciones como Bookset permiten a los clientes reservar citas, ver servicios y comprar productos de cuidado personal. También las redes sociales y el marketing digital. Presencia activa en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok. Todo esto para atraer nuevos clientes, mostrar trabajos y comunicar ofertas y novedades. Y eventos y colaboraciones locales. También se puede participar en eventos comunitarios y colaboraciones con otros negocios locales para aumentar más la visibilidad y atraer diferentes segmentos de clientes. Mantener una relación sólida y duradera con los clientes es fundamental en el modelo de negocio de una barbería, ofreciendo el servicio al cliente personalizado. Cada cliente recibe atención individualizada, adaptando los servicios a sus preferencias y necesidades específicas. También los programas de fidelidad y recompensas. Ofrecer programas que recompensen a los clientes regulares con descuentos, servicios extra o productos gratuitos. Y una comunicación constante. Hay que utilizar canales como el email, mensajes de WhatsApp y redes sociales para mantener informados a los clientes sobre promociones, cambios de horarios o cualquier cambio en el servicio en general. Y un feedback y mejora continua. Escuchar activamente las opiniones y sugerencias de los clientes para mejorar los servicios y la experiencia general de la barbería. Las principales fuentes de ingresos para una barbería incluyen servicios de corte y afeitado, que son los ingresos primarios que provienen de los servicios básicos como cortes de cabello, afeitados y arreglos de barba. Venta de productos de cuidado personal, que es el complemento de ingresos mediante la venta de productos como champús, acondicionadores, pomadas... Bueno, cualquier artículo relacionado con el aseo personal. También hay servicios extra, pues son ingresos que vienen de tratamientos especiales, pues como masajes faciales, si los hubiera, tratamientos para el cabello y otros servicios de cuidado personal. Y luego una opción de membresía y paquete, que son unas membresías que son como unos servicios a un precio más reducido para fomentar las visitas regulares y aumentar esa lealtad del cliente, es decir, clientes fieles que vienen siempre recurrentemente. Los recursos clave que sustentan el éxito y la operatividad de una barbería incluyen, primero, herramientas y equipos de barbería esenciales. Tijeras, navajas, máquinas de cortar cabello y cualquier equipo esencial. Productos de calidad, hay que usar productos de cuidado personal de alta calidad para asegurar los mejores resultados. También personal que esté capacitado, pues barberos y estilistas profesionales que no solo dominan las técnicas de corte y afeitado, sino que también brindan una excelente atención al cliente. Y el ambiente del local, no menos importante, un espacio que esté bien diseñado, que sea confortable y que invite a los clientes a relajarse y a disfrutar de su experiencia en la barbería. Las actividades principales que una barbería lleva a cabo para mantener su competitividad y calidad serían, primero, prestación de los servicios, realizar cortes de cabello, afeitados y otros servicios de cuidado personal con atención al detalle y profesionalismo. La gestión de inventarios y suministros, hay que asegurar que todos los productos y herramientas necesarios estén siempre disponibles y en condiciones óptimas y de saneamiento. Marketing y promoción, hay que desarrollar y ejecutar estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y mantener a los existentes, utilizando tanto los medios tradicionales del boca a boca como los digitales. Y enseñar y desarrollar al personal, hay que ofrecer formación continua a los empleados, porque todo cambia, para mantener altos estándares de servicio y técnicas actualizadas en el campo de la barbería. Los socios clave que contribuyen al éxito de una barbería serían, primero, proveedores de productos de cuidado personal. Hay que colaborar con marcas y proveedores de productos de calidad para ofrecer lo mejor en cuidado del cabello y la piel. Plataformas también de reserva, utilizar sistemas de reserva y gestión de citas como Booksy y otras aplicaciones para optimizar esa experiencia del cliente. Escuelas y academias de barbería. Se pueden establecer también relaciones con instituciones educativas para reclutar talento y ofrecer prácticas remuneradas y enseñar. Comunidad, local y negocios. Participar en eventos locales y colaborar con otros negocios para promover la barbería y generar un sentido de comunidad. La estructura de costes de una barbería se caracteriza primero los costes de personal. Todo lo que son salarios, formaciones para barberos y todo el personal de soporte son una parte fundamental de los gastos operativos. De vez en cuando adquirir nuevos productos y herramientas. Hay que invertir en productos de cuidado personal y mantenimiento o renovación de herramientas y equipos de barbería. Todo lo que son costes de alquiler y mantenimiento del local que son los gastos asociados con el espacio físico incluyendo alquiler, servicios básicos y mantenimiento. Y marketing y publicidad. Inversión en actividades de marketing para atraer y retener clientes tanto medios tradicionales como digitales. Vamos a ver las ventajas y desventajas del negocio de la barbería. Las ventajas serían primero la demanda constante. Son servicios de cuidado personal, especialmente el corte de cabello y afeitado. Siempre van a tener una demanda constante y lo que proporciona una estabilidad al negocio. Oportunidades de fidelizar clientes. Una buena experiencia puede convertir a los clientes en visitantes regulares muy rápido creando esa base sólida de ingresos recurrentes. El potencial de expansión. Con una buena gestión una barbería puede expandirse a través de más locales, ¿por qué no?, franquicias o incluso ofreciendo formación y productos propios. Bajo coste de entrada. Comparado con otros negocios, iniciar una barbería puede requerir una inversión inicial relativamente baja, especialmente si se elige un local pequeño y se limitan los servicios iniciales. Y creatividad y autonomía. Dirigir una barbería permite expresar creatividad en estilos y técnicas. Puedes darle un toque totalmente diferente al de la competencia y que muchos usuarios que pasen por la barbería les guste o que les atraiga un sentido retro, vintage, cualquier cosa que te imagines. ¿Cómo desventajas? Bueno, la competencia que es importante. En muchas áreas la competencia entre barberías puede ser bastante alta, lo que requiere esfuerzos significativos pues esa diferenciación de creatividad y marketing. La dependencia del talento humano. La calidad de los servicios depende enormemente de la habilidad y experiencia de los barberos. Lo que hace crucial una buena selección y formación de personal. Las fluctuaciones en la demanda. Hay temporadas y tendencias que pueden afectar la demanda de los servicios, por lo que es importante tener estrategias para manejar estos ciclos. La gestión de reservas y los tiempos muertos. Esto es importante porque manejar eficientemente las citas y minimizar esos tiempos sin clientes son retos bastante importantes que afectan directamente a los ingresos. Cuando hay una retención o cuando una persona viene más tarde, ya sabes que eso se va creando un efecto cadena y al final se rompen los horarios. La necesidad de actualizarte constantemente. Hay que mantenerse al día con tendencias y tecnologías nuevas en el campo porque es vital, ya que puede representar un desafío y un coste extra. Ahora bien, cosas importantísimas para montar una barbería. Lo primero, definir un plan de negocios muy claro. Definir la visión, la propuesta de valor, para diferenciarte y los servicios ofrecidos, el mercado objetivo y la estrategia de precios con el plan de marketing. Una ubicación adecuada. Hay que elegir un local en una zona con buen tráfico de personas y accesibilidad para el tipo de cliente que se desea traer. Licencias y permisos. Hay que asegurarse de cumplir todos los requisitos legales y sanitarios locales para operar una barbería. Equiparte con buenas herramientas de calidad. Hay que invertir en sillas de barbería cómodas, espejos, herramientas de corte y afeitado de alta calidad con productos de cuidado personal. Tener un sistema de reservas eficiente. Es interesante implementar este sistema de reservas con aplicaciones o con la propia web o con Google, que facilite la programación de citas y la gestión del tiempo. Estrategias de marketing. Es interesante desarrollar esa marca personal, esa presencia online a través de redes sociales, una web o considerar promociones locales para atraer a los primeros clientes y formarse continuamente. Tanto para el propietario como para los empleados. Hay que mantenerse actualizados en técnicas de corte, estilos y tendencias del mercado. Si crees que este vídeo te ha sido útil, suscríbete y activa la campana para recibir nuevos modelos de negocio explicados en Canvas, tipos de modelos de negocio y mucho más. Además, si estás buscando un modelo de negocio específico, escríbelo en los comentarios e intentaremos subirlo lo antes posible. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!